Vecinos y comerciantes de la zona relataron que el padre, quien iba con ellas, intentó rescatarla sin éxito. La muerte suele llegar a los seres humanos en cientos de maneras misteriosas, casi siempre cuando uno menos se lo imagina. No por nada hay un programa televisivo llamado Mil Maneras de Morir. Sea por causa natural o en accidente, el que pierde la vida a una persona es un hecho verdaderamente lamentable. Más si son dos quien fallecen. Como el caso que te platico a continuación, en donde un par de hermanas terminaron sin signos vitales, luego de caer a una coladera que se encontraba abierta, justo cuando se dirigían a un concierto de Zoe en la Ciudad de México. Transcurría el jueves 10 de noviembre del año 2022, de hecho ya estaba a punto de caer la noche. Al menos así lo hacía saber la luna que empezaba a contemplarse con una mejor claridad en el cielo. Sofía y Esmeralda, de 15 y 23 años de edad respectivamente, se dirigían a un concierto de su banda favorita, Sue. Un grupo originario de Cuernavaca, Morelos y conformado por León Larregui, Sergio Acosta, Jesús Baez, Ángel Mosqueda y Rodrigo Guardiola. Iban estas chicas muy felices y expectantes, por lo que sus ojos verían en el show para celebrarse en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México. Estaban a punto de llegar al recinto cuando, de pronto, pasaron por una zanja caracterizada por tener coladeras abiertas y falta de iluminación ubicada en la Alcaldía Iztacalpo, sobre la avenida Viaducto Río Piedad, en la colonia Granjas, México. Su padrastro era el encargado de cuidarlas de asaltos y la inseguridad de la ciudad durante el trayecto, pero poco pudo hacer ante una coladera. No tenía ni cinco minutos caminando por el sitio cuando Sofía cayó en uno de estos filtros utilizados para separar los líquidos de los sólidos. Al ver que su hermana era incapaz de subir, Esmeralda trató de ayudarla, pero sin fortuna, ya que también cayó al drenaje. Luego, el hombre pidió apoyo, no había nada que pudiera hacer ante la situación, aunque trató de hacerlo. Personas, automovilistas y vendedores ambulantes se acercaron y trataron de auxiliar a estas jovencitas. Un vendedor de dulces, de hecho, corrió para traer una cuerda y descender, pero, según él, al dársela al padrastro de estas mujeres para que ingresara, no quiso hacerlo. En cambio, le pidió al trabajador que entrara él mismo a la coladera. Y así lo hizo. El señor ingresó, pero no más que unos cuantos centímetros, pues los gases que el drenaje desprendía eran demasiado fuertes. Ni siquiera al colocarse tres cubrebocas logró bajar. Otro factor que impedía el rescate era que el espacio era muy reducido, haciendo imposibles las maniobras que por minutos intentaron las personas que se dieron cita para auxiliar. Luego, al lugar arribaron elementos de bomberos de la Ciudad de México para realizar el rescate de Sofía y Esmeralda, más lo único que lograron extraer fue el cuerpo, ya sin vida, de las dos chicas. De inmediato, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona donde ocurrió la tragedia, más que cualquier otra cosa para evitar que alguien más cayera en la mortal trampa. Al enterarse por medio de su pareja del fallecimiento de sus hijas, la madre llegó al sitio del accidente. Sin embargo, se encontró con diversos obstáculos, ya que un reportero de Nota Roja estaba haciendo acto de presencia y las autoridades no la dejaban pasar a reconocer los cuerpos. De nuevo pidió que le dieran acceso con un desesperado, por favor, y pidió a los oficiales un reporte para saber qué fue exactamente lo que sucedió. De haber sabido, no les compro nada y yo necesito verlas a ver qué les pasó. Casi al mismo tiempo que los hechos ocurrieron, la gente del grupo Zoe fue notificada acerca de la noticia. El cantante de la banda publicó mediante su cuenta de Twitter, La noche del viernes 11 de noviembre del año 2022, la fecha de la segunda de tres presentaciones de Zoe en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Por su parte, las autoridades de la ciudad respondieron al fatídico hecho tapando las alcantarillas de la zona. Además, se realizó el desolve del drenaje y se repararon algunas luminarias. Pues sí, una vez ahogado al niño, tapara el pozo, literal. En cuanto a la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México, esta publicó una tarjeta informativa en la que lamentó la pérdida de las hermanas y aseguró que investigará para ver si alguna organización cometió una omisión. También el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial de Iztacalco dio intervención a peritos en criminalística, fotografía, química y médico forense, así como a policía de investigación para recabar testimonios y detectar cámaras de videovigilancia para esclarecer los hechos suscitados la noche del pasado jueves 10 de noviembre, alrededor de las 11 de la noche. Por último, se dio a conocer que la Dirección General de Atención a Víctimas contactó a la madre de las jóvenes víctimas y al resto de su familia y les ofreció servicios multidisciplinarios como trabajo social, psicología, atención médica y asesoría jurídica. Por otra parte, la necropsia de ley que se realizará en estos días será la que determine la causa por la que perdieron la vida Sofía y Esmeralda. Por lo pronto, se solicitó a la ciudadanía de la capital denunciar el robo de coladeras al Sistema Unificado de Atención Ciudadana, SWAC.